32 nuevos apartamentos fueron entregados en el urbanismo Che Guevara del municipio de Araure a familias que no poseían un techo propio. Agradecer a nuestro presidente Nicolás Maduro por ese gran empeño que ante esta guerra económica de que nos bloquean para que no lleguen los materiales, para que no podamos construir vivienda, me iren ustedes mismos por sus propios ojos lo que estamos entregando en el día de hoy. Unos apartamentos de primera, unos apartamentos dignos, no unas cajas de fósforos como las que se entregaban antes o de cartón, un verdadero hogar, dignificando a la familia como lo quería por supuesto nuestro comandante Hugo Chávez. Estamos siguiendo ese paso, ese legado que nos dejó. Estas viviendas cuentan con 70 metros cuadrados y tres habitaciones que además incluyen servicios y áreas de esparcimiento. En el caso particular de Portuguesa, estamos hablando que ya se han construido 117 mil viviendas en Portuguesa. En este año estamos en construcción 12 mil viviendas, pero la meta es culminar este año con 18 mil viviendas. Muchas de ellas muy adelantadas, que apenas están por acabado, que apenas están por colocarle lo que tiene que ver la sala de baño, un mínimo de cosas, otras por supuesto que faltan un poco más, pero estamos terminando las que menos faltan, las que menos le faltan para poder entonces ir avanzando y poderle dar respuesta a nuestro pueblo. Trabajando como un solo gobierno, el gobierno nacional, regional, a nuestros alcaldes que también nos están acompañando, Primitivo Sedeño de Araure, el compatriote Fren Pérez de Paez, bueno aquí están también como un solo gobierno y el pueblo. La autoridad señaló además que en simultáneo a esta entrega se ejecutan rehabilitaciones de viviendas y la entrega de más de 1 millón 53 mil títulos de propiedad de tierras urbanas. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Manuel Alvarado.